2 arriba 1 arriba 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 4, 5, 5, 6, 7, 8 5, 6 ¡Gracias! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Barah, paso! ¡Ap negro! ¡Papá, llor! ¡Bueno equipped! ¡B autoc Sports! ¡Bien, bien! ¡Branco! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!